¡Suscríbete al canal! Y a los internacionales que quieran pasar por acá en Radio Tach, El Sano y Salvo, les escuchamos, los entrevistamos, cantamos en vivo y hoy tenemos todo eso que usted sabe. Pero antes de presentar a este tremendo artista que parte de una tremenda y exitosísima banda chilena que hoy emprende en un rumbo, después lo vamos a saber. Queremos saludar al cerebro de El Sano y Salvo y Radio Tach con ustedes, como ya lo es de costumbre, el sexy Max Prieto. Con los controles, ¿cómo le va a Max Prieto? Exitosa, exitosa carrera. El sexy, mire ahí está, lo está viendo, si ve, él es nuestro amigo Max Prieto en los controles, el cerebro, tenemos por ahí la utilidad de guitarra, porque vamos a tener música en vivo, toda la gente que ya está conectada en Facebook Live Radio Tach.cl, en Twitter, usted nos ve por Periscope en Radio Tach 10GEM y tenemos página web Radio Tach.cl en nuestra casa digital. Y usted puede venir a visitar si quiere, si es músico y quiere venir a cantar y a que lo entrevisten. El ser para D1561 es nuestra casa física. Venga al Sano y Salvo porque acá nosotros le damos la oportunidad a quien quiera cantar y mostrar su arte. Max Prieto y como es de costumbre, quiero saludar a los que hacen posible este y todos los programas en Radio Tach.cl. Exe Barbería, mire, ya los amigos ya se van, pero queríamos dejarlo invitado a Exe Barbería, porque estos chicos, cuando vuelvan, cuando vuelvan de su viaje, amigo, vayan a Exe Barbería porque los chiquillos... Para la barba, para que si ustedes quieren cambiar, si ustedes quieren marcar la diferencia, si ustedes quieren cultivar un nuevo look, tiene que venir a arroba Exe Barbería en pleno barrio Brasil. Se encuentra nuestro amigo Exe Giel, arroba Exe Barbería, más 56982084961. Uno, ese es el WhatsApp directo de nuestro amigo Exe Barbería, si usted viene a Exe puede quedar así de bonito, mire, ¿cómo está él? Ah, él fue a Exe Barbería y fue, iba aquí, quedó así de bonito, ¿qué le parece? Mírenlo, impeque. Impeque, usted puede venir y quedar igual de impecable con Exe Barbería porque tiene este, mire, ese es Carlos Azúcar, estuvo acá, guitarrista de Saico, guitarrista de Saico, también tiene un proyecto solista, ve que nosotros nos preocupamos de la música y de los cantantes chilenos y toda la cuestión. Estamos aburridos de Beto Cuevas. Y si usted quiere cambiar y cortarse el pelo, Exe Barbería porque tiene este servicio a domicilio, ¿qué más fácil? Si usted anda corto de tiempo, más 56982084961, ven a Exe Barbería, cambia con nosotros. Saludos, vamos a esta hora de la tarde a Exe Barbería. También vamos a dejar invitada a la bandita que está acá a Plasma Experimental. O sea que todavía no me arreglo la barba. No, todavía no, de hecho la tiene muy bien arreglada, pero con Exe Barbería le va a quedar mejor. Mejor, muy bien. Mire, Plasma Experimental, José Victorino Lastarria, 290 Pasos del Metro Universidad Católica, se encuentra Plasma Experimental. Aquí usted en Plasma puede encontrar guayaberas, pulseras, pin, aros, un montón de productos que están ahí para usted. Si te gusta y te quedó bueno, llévatelo, Plasma Experimental, José Victorino Lastarria, 290 Pasos del Metro Universidad Católica. Venga, Plasma Experimente con nosotros, te dejamos invitados a que conozcas Plasma Experimental. Cuando son las 3.9 minutos también queremos saludar a Elephant Color porque ellos se preocupan de la producción de tu evento, pero no solo de la producción, también se preocupan de la innovación de este. Ven a elefancolor.cl y si te quieres casar, si quieres celebrar un divorcio, si quieres celebrar una despedida de alguien, www.elefancolor.cl y con este 10% de descuento que tiene, si dices que te quisiste casar porque lo viste en el sano y salvo, ellos en la boleta final, en el valor total, te hacen un 10% de descuento. Mire, ¿le dan ganas de casarse o no a nuestro invitado? Obvio que le dan ganas de casarse con un 10% de descuento. Venga a www.elefancolor.cl y marque la diferencia con nosotros. Los saludamos a esta hora de la tarde a www.elefancolor.cl ¿Y estamos por ahí o no? Si, si, no, estamos ya en vivo y en directo, ya no hay nada que nos detenga a Max Prieto. Vamos a hacer el ritual, ¿se acuerda cuando yo le hablaba de un ritual? Nosotros acá en el sano y salvo siempre tenemos un ritual para presentar a los tremendos artistas de Santiago. Y con esta canción, Return of the 3, queremos dejar en los micrófonos de RadioTouch el sano y salvo a Víctor Araneda, que fue el parte de Australia's Banda. ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola a todos! Estamos con, hola a todos, a la gente en Instagram, en Facebook, tenemos bastante gente viéndonos. Si usted quiere comentar con nosotros, con el hashtag sano y salvo, estamos en vivo y en directo por www.radiotach.cl ¿Dónde está la cámara? Y acá, mira, ahí está, al frente, ¿dónde tiene? Ahí, mira, ahí está. Bueno, bueno. Tenemos en los micrófonos de sano y salvo y radio, qué presentación, ¿eh? Sí, espectacular. Espectacular, tenemos en los micrófonos de acá, sentado en el pupitre del acusado. Oye, me siento como ese cupé, así como... Víctor Araneda, sí, de ahí viene Juan, que era el toro, de ahí va a venir que era el toro. ¿Qué pasó, Aneda? ¿Ve yo también aquí? Claro. Estamos con Víctor Araneda, ¿o no? Araneda. Sí, Araneda. Bienvenido al sano y salvo, Víctor. Cuéntanos, ¿quién es Víctor? ¿De dónde viene? ¿Qué hace por la vida? ¿Quiénes son australes? ¿Qué hago por la vida? ¿Eso lo podemos omitir? Sí, sí, sí. Ya, mejor, mejor. Sí, además de ser músico. Eso, además de ser músico. Además de ser músico. Lo que se pueda contar. No, no, sí se puede contar muchas cosas. Nada, bueno, soy vocalista y compositor de la banda. Me tocó venir en representación de los cabros que hoy día nos vamos fuera de Chile. Mire, no, pero si ya tenemos la... Mire, en un esfuerzo de producción traemos mariachis. Ajá, ándate. Mire, porque nuestros amigos... Queremos que les demos fuerte aplauso. Porque nuestros amigos de esta música chilena, banda chilena que se llaman australes, hoy emprenden rumbo. Allá, yay. Son los güeritos. Se van a México, güey. La neta pinche pendejo, güey. La neta pinche pendejo, güey. Te vas a conocer a todas las chulas, güey. No, chulas, no va por ahí. No, pero las chulas, entiendo, no entiendo. Vamos a tener que hacer lana, güey. Sí. Oiga, se van a México. Mire, música mexicana de fondo. Sí, nos vamos hoy día a las 4 de la mañana. Así que a las 12 por ahí vamos a estar en el aeropuerto declarando algunas cositas, los instrumentos que nos llevábamos. Bueno, y nada, pues estamos más que expectantes. Yo cacho que eso ya fue. Claro. Estuvimos como dos años gestionando este gran evento, o sea, esta gran gira. Y de repente la fecha se dio y hoy día estoy aquí. Y hoy me mandaron para acá. Hoy día me mandaron para acá como última entrevista. Mientras mis amigos tienen las maletas. Pero ojo, ojo, que esta es la última entrevista oficial en Chile de los chiquillos de Australes. Si usted no sabe quién es Australes, le vamos a contar. Es una banda indie de rock pop que fue creada a mediados del 2013. Integrados actualmente por Fabián Cornejo en bajo, Nicolás Carvalho en guitarra eléctrica. Carvalho. Carvalho. Ah, este ya, este es más flight. Carvalho, ah, ya. En guitarra, un saludo para Carvalho. Bueno, eh, guitarra eléctrica a Carvalho, flauta, traversa y coros. Ah, no, está. Sí, es el rey. Ay, el pobre. Él es el rey. El hombre orquesta. El hombre, sí. Víctor Pizarro también en voz principal. No, no, no. El Víctor Pizarro en batería. En batería, perdón. Esteban Tico Hernández. Ajá. Así le dicen, Tico. Sí, Tico. Esteban Tico Hernández en teclados y coros. Y Víctor Araneda. Que ese también es un chico orquesta. Mire. Y Víctor Araneda en guitarra electroacústica y voz principal. Sí. Hay que darse color. Hay que darse color. De hecho, más adelante le vamos a hacer un levanta ego a nuestro amigo de la banda Australis. Porque tienen todo su material. Una banda desde el 2013. Cuéntanos cómo fue ese proyecto cuando se lanza. Cómo se piensa o cómo se gesta. ¿Tienen tiempo? Una hora tenemos para conocer a Australis. Ya, bueno, yo venía tocando de otras bandas, como más rockeras, como más influencia, o sea, igual dentro del pop, pero más rock. Era un power trio que se llamó Polaroid. Y, bueno, como que también empezamos a tomar rumbos distintos entre nosotros. Y a mí siempre me gustó como la música más de cantautor. Siempre compuse desde muchos años y habían canciones que estaban guardadas. Y a Fabián, bajista, que nos conocíamos un buen tiempo atrás, le propuse la idea de que hiciéramos una banda. A ver qué pasaba. En realidad, como sin nada. De hecho, era muy relax. Como tocar bajo puro, guitarras puras, batería y chao. De repente, empezamos a sentir que empezó a faltar más cosas. Entró Nicolás Carvalho. ¿Me encarabas Carvalho? Carvalho. Carvalho, le digo. ¿De qué se va a subir el pelo? ¿De qué se va a dar el pelo? Carvalho. Entró Carvalho. Y él, claro, pues él nos dio como otro aire a la banda porque él venía con una escuela más musical. Nosotros tres, bueno, el ex baterista, que lo despedimos a los dos años, éramos como muy de sangre nomás, o sea, de la escuela de la calle. Ah, sí, claro. El Nico venía con estudios de hace muchos años. Ya. Entonces, él llegó como a estructurar un poco más la música, como, no sé, aportando la flauta traversa, las voces, cosa que eso yo no estaba acostumbrado. Y empezamos a tocar el 2015, sacamos el primer single, que fue Esclavo, después con la polola de Fabián, cantamos una canción que ellos también tienen una banda, que se llama Asolar. Y yo, bueno, ella hizo un feat con nosotros, que es la canción Cálido, y estuvimos dándole duro todo el tiempo a esa canción. Bueno. Y a mediados del 2015 entra el tico, por una amiga que conozco en común, y nos contactamos y... Nace el Chocapic. Claro. Yo siempre digo eso, y nace el Chocapic. Y bueno, en 2016 íbamos a entrar a grabar el disco, y el baterista que teníamos en ese minuto no estaba como al nivel de nosotros, y lo tuvimos que despedir, y estuvimos todo ese año como haciendo show acústico en café, haciendo cosas así muy piolitas. ¿Le puedo hacer una pregunta, Víctor? Sí, claro. Ese momento, cuando despiden al baterista, le dicen, oye, ¿tú no tenés dedos para el piano? No, pues si toca batería. Oye, fue heavy. Toca batería. No le podés decir dedos para el piano porque toca batería. A ver, lo que pasa es que igual acá hay otro asunto más complicado todavía. Sí, porque debe ser... Mira, es que esta pregunta, bueno, también que fue chacota, que no sé si la gente entendió el chiste de dedos para el piano porque era batería. No tiene maquetas. No, no tiene maquetas. Yo creo que se entendieron. Claro, claro. O sea, debe ser muy complicado poder dirigir una banda cuando cada uno tiene su ego, cuando cada uno tiene sus propias maneras de hacer las cosas. Mira, afortunadamente la banda tiene sus egos bastante encasillados. Ah, ya. Como que cada uno... Guardadito en el carrocito. O sea, no sé si guardados, pero no nos hacemos daño, ¿cachai? Al contrario, como que eso también nos reafirma un poco como banda. Porque, no sé, por ejemplo, yo puedo decir, hoy no nos salió tan bien. Y me dicen, weón, nada que ver, si no salió súper bien, no sé, por decirte un ejemplo. Bueno, en este caso quiero entrar como al tema de discusión de por qué eché al baterista. ¿Por qué me lo preguntaste? Sí, cuéntelo. Bueno, él tenía como rollos con mi condición sexual. Ah. Entonces se tiraba como unas tallas bien penca o... Ofender un poco. Sí, pero era como súper sutil. Y después nos empezamos a dar cuenta, ¿cachai? Y al final, puta, no, ya no tenía ni siquiera respeto por el proyecto. Y al final, nada, pues lo echábamos y fue mejor. Estuvimos los cuatro tocando, como te digo, acústicos durante mediados del 2016. Y el hermano del Tico, que es baterista, él se sabía las canciones y él nos ayudó a grabar las baterías. Y él grabó las baterías. De hecho, estamos escuchando de fondo a la banda Australes Banda. Tienen la música en todas las plataformas web sociales disponibles. La tienen la música viralizando. Porque los chiquillos, sus composiciones son creadas desde la intimidad, intensidad e introspección. Introspección. Desde todo lo que provoca el amor. El bueno, el malo. De manera coherente, sin tabujos. Sus shows pueden llevarse a cabo de manera convencional, en formato eléctrico. Como en un set acústico, lo que tú estabas contando. Que tienen esa experiencia tanto a nivel artabulla y el formato más reducido. Que de repente también se agradece bastante. No, y fue bacán. Fue bacán, bastante bacán. Porque íbamos a lugares súper piola y era como agarrar la guitarra, el cajón peruano y chao. Entonces no había que llevar tanta cosa como ahora. Ahora, Australes, esta banda, nace en 2013, pero en el mes de septiembre. Cuando Fabián Cornejo, el bajista también, y Felipe Bernon en batería. Y Víctor Eleo, ¿no? Mira, parece. No lo deberíamos haber dicho. No, pero bueno. Es que es parte de la historia también. Pero claro. Se reúnen para dar forma. Un accidente en la historia. Canciones que Víctor tenía guardadas desde hace muchos años, junto con otras que se fueron creando en el momento. En febrero del 2014, ingresa Nicolás Carvallo en guitarra eléctrica, voces y flauta traversa. Durante todo este año, la banda comienza a tomar forma y a trabajar seriamente en sus creaciones. A la fecha, Víctor, ¿cuántas canciones tenemos ya? ¿Cuánto? El show que ustedes pueden montar, ¿de cuánto tiempo es? Tome aire. Para contar. Tome aire nomás, amigo. No, la banda tiene un disco. Yo tengo un disco que se llama La Mitad del Norte, que es lo que vamos a ir a promocionar a México. La Mitad del Norte. De hecho, mire, la gente que nos está viendo en Facebook y le piden una canción, dice, mire, ¿conoce a Pablo Ignacio Galleguillos? Sí, voy yo. Buenísimo, Australes, que cante Ritual. Oh, puta, me cagaste. Pero ve, este programa está marcado por la palabra Ritual. Debo hace un rato lo estaría hablando. Ya, pero bueno, ok, lo voy a hacer. Sí, lo puede cantar en un poco, solo nuestro amigo sabe, pero los chiquillos van a andar en México promocionando el disco que nos está diciendo nuestro amigo Víctor. Que salió esta manera, este viaje, ¿de qué manera se gesta esta ilusión de salir a tocar de manera presencial al extranjero? ¿La forma teleserie o la...? No, la teleserie, la teleserie. Ya, no, 2017 yo estaba como un poco chato de muchas cosas acá, o sea, como internas. Tenía ganas de pegarme un viaje, pero un ligado con la música. Y como que se me ocurrió la locura de decir, ya, sé, es que me quiero ir, me quiero ir a México. Y hablé con una amiga que es de allá, que ella es la que genera giras, y le dije, me quiero ir. Y me dijo, bueno, vente, yo te propongo un plan de trabajo y le damos. Y así estuvimos gestándolo durante dos años, porque queríamos hacerlo para el 2018, pero el 2018 lanzamos el disco. Entonces nos salió un poquito caro, y no logramos juntar las lucas que teníamos que juntar. Y le dijimos que nos íbamos en mayo de este año. ¿Por qué crees tú que es tan difícil conseguir tener un proyecto acá en este país? Porque hemos tenido, bueno, a lo largo del Salmo y Salmo, tenemos un programa que va a cumplir casi un año ya. Buenísimo. Hoy el set está muy lindo. Está lindo, es cierto, hemos tenido un cambio, pero usted no conoce el antiguo set. Este set, ¿cuánto debe tener menos de un mes, Max Preto, no? Un mes, más o menos. Debe tener tres semanas este set. El set anterior era igual de lindo, igual de lindo que este. No, pero estaba acá en este. Y en este tiempo nosotros hemos recibido bastantes cantantes y bastantes músicos y artistas. Uno de ellos fue Roberto Lea, no sé si lo ubica. No, no lo ubico. Roberto Lea es un cantante, ve que, mire, eso es lo que pasa. Roberto Lea fue un ganador de un premio Fox Music. Ah, mirate. Un chileno que, y es lo que conversábamos ese día, es esto. Pero, precisamente, que uno tiene que salir a buscar afuera lo que de pronto tu país debería retribuirte solo por el hecho de hablar o cantar en el mismo idioma. Entonces, en base a eso y pensando en eso, quiero preguntarte, Víctor, ¿por qué crees tú que siempre es tan difícil hacer música o quizás sonar en lugares digitales, en radio? ¿Por qué crees tú que pasa? O sea, dejemos afuera el pituto. Dejemos afuera... Hablemos más de como la banda como tal, ¿cachai? Si es falta de profesionalismo, quizás si es falta de algo, es mucho de otro. ¿Cómo ves tú ese tema? Yo creo que hay 50-50 en todo. He conocido bandas que me han gustado como suenan en Spotify, pero lo he ido a ver en vivo y no son tan buenos. Y eso es por falta de ensayo, por falta que se preocupan de cosas muy mínimas en un escenario. Que eso también es muy importante al momento de ser espectador. Yo he ido como espectador, no voy como músico a eventos, por ejemplo. Yo siempre voy como espectador y quizás cuando doy mi opinión es solamente eso. Porque lo otro es muy trabajable. Creo que aquí hay muy pocos lugares para tocar. Creo que eso es muy común. Creo que todo el mundo te lo puede decir. A pesar de que las bandas igual tocan harto, pero no tocan en muy buenos lugares porque no se da como la instancia de eso. Y de hecho seguimos a veces escuchando a los mismos. Que por ejemplo van como saliendo y de repente seguimos escuchando a los mismos. Por ejemplo. Mira, a mí me ha tocado la suerte igual. Igual yo llevo años en la escena. Llevo como 17 años. Y sigo con las mismas convicciones. Diga la verdad. No le quite años. Llega más de 17 años. No, si llevo 17. Si tengo 35. Ah, ya, perdón. Y no sé, desde los 18 años que yo estoy luchando con esto. Pero también es que hay de todo. También hay pituto. También hay esfuerzo. También hay ganas de hacer cosas. O por ejemplo, no sé, de darse el tiempo de mandar correo, de mandar materiales inalcanzablemente. O sea, es dedicarse. Porque esto es un trabajo. O sea, si piensan que a una banda le va a ir bien porque, oh, no empezó a ir bien por nada. Mentira. O sea, aquí hay un trabajo de por medio y hay lucas también que uno invierte. ¿Cachai? Personalmente, disculpa, personalmente yo dejé de estudiar por esto. ¿Cachai? Porque, de hecho, me dediqué al 70% de la música porque el otro 20% lo trabajo. ¿Cachai? Y es para solventar esto. Pero es porque, es mi opinión, es mi decisión igual. ¿Cachai? Y yo admiro a los que pueden estudiar, bacán y todo. Yo realmente no pude porque la música pudo más que yo. ¿Cachai? Pero aquí sigo cosechando. Mira, eso te iba a preguntar. Cuando tú decides, porque yo tengo una bola muy, muy, muy marcada. Socialmente, tú estás destinado a terminar cuarto medio, a dar la PSU, a estar a la universidad, a salir de ingeniería, enfermería, todo lo que he terminado en iría. Ajá. ¿Cachai? Pero cuando tú querés dedicarte a la música, es como, no, como que todo en contra. Sí, es muy heavy. Es muy heavy, algo que lo estoy viendo ahora. Sí, al punto que uno tiene que dejar, quizás ser ingeniero también es sueño tuyo, ¿cachai? Demá. Pero está primero la música. De hecho, este programa se llama así por eso mismo. Porque, de hecho, está muy bien invitado a este programa vos, Víctor. Porque la gente que hace lo que les gusta, independiente de las pellejerías, yo hablo de pellejerías, siempre hablo de pellejerías. Claro, porque de repente el no tener plata mal amigno y tener que ir a tocar y irte caminando de bar a bar, es una pellejería. Sí, totalmente. Pero uno está dispuesto a vivirla porque sabe que está en el buen camino. Exacto. Y creo que cuando uno hace eso, uno está sano y salvo. Por eso se llama el programa así. Cuando uno hace lo que quiere y está en eso, no hay nada químicamente que te pueda resultar mal, po. No. Entonces, si tú dejás a un lado algo tan básico como, por ejemplo, tener una carrera universitaria por dedicarte a lo que también amas, no te tiene por qué ir mal, ¿cachai? Exacto. O sea, eso también tiene que ver con los padres. Yo puedo dar un consejo ahí a los papás que incentiven mucho el arte, si en realidad no significa que nos vamos a morir de hambre o nada que ver. O sea, uno mientras trabaje bien en lo que quiere, va a salir bien victorioso de lo que uno está proyectando hacia lo que quiere ser feliz, ¿cachai? O sea, mientras tú quieres, hasta de hecho ni siquiera si ganas tanta plata y eres feliz, bacán, ¿cachai? Claro, porque, claro, eso es lo que, sí, yo lo entiendo igual que tú, porque quizás uno no espera como que el papá esté siempre ahí o la mamá dándole plata para los instrumentos y que esté ahí. No. Los papás siempre van a querer lo mejor para nosotros y bacán, ¿cachai? Pero creo que cada uno también tiene que mandarse sus condoros y sus decisiones y uno igual tiene que aprender a vivir con eso o a vivir simplemente, ¿cachai? O sea, cuesta mucho destetarse quizás y la gente que ha sido súper rebelde y ha hecho lo que ha querido, al final quizás no... es que también no sé si va por una cuestión monetaria, si va por una cuestión... o sea, es que es un todo igual. Es un todo y yo creo que si tú haces bien las cosas te va a ir bien igual, ¿cachai? ¿Cuál crees tú que es el primer paso para dedicarte a lo que realmente te gusta? ¿Cachai? La pregunta que te acabo de hacer, porque, claro, tú te puedes dedicar a todo, pero cuando dedicarte a lo que realmente te gusta y si eso conlleva precisamente traer opiniones distintas, ¿cachai? Que de repente te digan, oye, quizás no te dediquís tanto a esto. ¿Qué crees tú que es lo primero que tiene que hacer uno para dedicarse a lo que le gusta? Yo creo que uno tiene que ser responsable de lo que está haciendo. Por supuesto, y ser consciente y creérsela igual, creérsela, creérsela heavymente de que uno puede hacerlo y que las derrotas son parte de esto, ¿cachai? Tenemos harta gente viéndonos en Facebook. Si usted también quiere comentar con nosotros, use el hashtag sano y salvo. También tenemos WhatsApp, más 569-5200-8288. Estamos con nuestro amigo Víctor Araneda, que es parte de la banda Australes, que está promocionando y dando la última entrevista acá en Chile, porque mañana, bueno, mañana, a la madrugada de mañana, a las 4 de la mañana, estarán emprendiendo rumbo hacia México. Ciudad de México. Ciudad de México, al DF, donde ellos van a promocionar el disco. ¿Cómo se llama el disco, me decías? A la mitad del norte. A la mitad del norte. Es este disco que estamos promocionando los chiquillos. Cuéntenos un poco cómo se da ese disco. Es un hijo para todos, yo creo, ¿no? Sí, bueno, se gestó desde el 2013, que se fue gestando hasta el 2016. Harto trabajo, de buen medio. Sí, y fue bacán igual porque, como te comentaba, cuando echamos a este sujeto, el innombrable. El innombrable. El innombrable. No, mala onda igual. Pero con cariño. Sí, con respeto. Con respeto. Estuvo con nosotros el hermano del Tico, haciéndonos las baterías, y fue bacán porque nos fuimos a Chillán, ellos son de Chillán. Bueno, el Tico trabaja acá ya hace muchos años, pero su familia es de allá y nos conseguimos un estudio, y él nos propuso cosas, estuvimos haciendo la preproducción, y de ahí nos devolvimos con las pistas a la casa, estuvimos ahí desarmando, armando, hasta que fuimos nuevamente a grabar las bases y después estuvimos todo el 2017 grabando lo demás, todo en home studio. Mira, aquí el 2015 dice que marcó el debut de sus shows en vivo, tanto en la capital como en regiones, lanzando dos singles, Esclavo y Cálido. Este último con colaboraciones vocal de Karina. Jauregui. Dígame usted, ayúdame usted. Jauregui, voz de Azolar. En julio de ese mismo año hace ingreso Esteban Hernández en teclados y coros. ¿A él podrían decir no tenéis dedos palpados? Jauregui, ya formados como Quinteto lanzan su tercer single, Salir Corriendo. Buena música, o sea, los nombres de, por lo menos, los nombres de, yo también escuché algo de música antes. Ya, buena, buena, buena. Tienen bastante, me gustan los nombres. De hecho, queríamos mostrarle a Max Prieto, queríamos pedirle a Max Prieto, porque ahí la producción tiene todos los videoclips de ustedes, y me gustaría quizás que pudiéramos ver uno, ¿o no? Mira, tenemos Esclavo, Cálido, Salir Corriendo, Todo Abril, Mover. ¿Cuál nos tú nos recomiendas, Víctor? Todo Abril, porque ahí salimos los símbolos actuales. Todo Abril. Todo Abril. Todo Abril, muy ad hoc a la fecha, muy ad hoc, muy ad hoc a la fecha. Sí, de hecho, el efeméride tiene mucho que ver con Abril, Max Prieto. Así que, mira, si lo tiene por ahí Max Prieto, vamos a irnos con este video que fue lanzado en el 2017, que se llama Todo Abril. Si lo tiene, me hace con la señal, mientras le comentamos a la gente que estamos conociendo a bandas australes, esta banda, Víctor, viene en representación de este quinteto chileno que hoy viajan a México promocionando el disco que le ha costado, pero sangre, sudor y lágrimas tenerlo, pero ya está acá para nosotros y para usted disponible en Spotify y en Portal Disc. Sí, para descargar. Sí, sin aburrir más a la gente que nos está viendo, nos vamos a ir con este videoclip de los chiquillos de Australis. Esto es Todo Abril por www.radiotach.cl Déjeme de abrir las cortinas que nos dejaban mirarnos Querías un sinfín de silencios que no reprimían besarnos Y te confieso que tenía tanto miedo De sufrir por ti como antes del año nuevo Antes del año nuevo Cuando pasaba en ti, haz juntos algo nuevo, era cierto Sentía navegar por los anillos y las lunas de Saturno Y pasaba todo abril y no sabía qué hacer Y abrigaba el sol con tus manos y mis ojos Se desvían porque no había otra vía No, no, no No, no Llegó un minuto lento, buscábamos un mundo similar Y el peor me detuvo más a dar Me importa que no vuelvas, el tiempo nos dirá cómo cambiar Si el tiempo se vuelve real, quiero más El silencio se vuelve real Fuerte el aplauso, ahí teníamos Esta banda se llama Banda Australes Usted se está uniéndose a nuestra sintonía El videoclip que ahí pasaba Se llamaba Todo Abril Videoclip de esta banda Australes Lanzado usted en 2017 ¿Cómo fue ese trabajo? Me decís que era uno de los videos que más te gustan Sí, a mí el que más me gusta A pesar de que todos son bacanes dentro de su estilo Pero este es el que más me gusta porque es la canción que más me gusta En realidad Todo Abril es esta canción Y los videoclips están en el canal oficial de YouTube Ahí usted lo puede encontrar Puede ver esclavo, puede ver cálido salir corriendo todo Abril Que acabamos de ver y mover el 2018 que fue lanzado Max Prieto, usted sabe cuando son las 3 con 36 minutos Acá en el sano y salvo tenemos que Pero es lo mismo que cálido y frío Cálido y frío, sí Está por el estudio de mí No, no, pues es solo cálido A veces me quema Oye, estamos en vivo y en directo con Australes Y Max Prieto, usted sabe A esta hora tenemos que hacerle un cariñito a todos nuestros auspiciadores A nuestro amigo Víctor y a toda la banda Austral Queremos dejarlos invitados a Exe Barbería Para que puedan hacerse algo ahí en el look Arroba Exe Barbería más 569-8208-4961 Ese es el número, el WhatsApp directo de nuestro amigo Exe Barbería Que está ubicado en pleno barrio Brasil Si usted quiere cambiarse el look Si quiere cortarse el pelo Si quiere teñirse el pelo Lo que usted quiera Y como usted quiera Arroba Exe Barbería Es parte del sano y salvo Avenida Brasil Más 569-8208-4961 Ese es el nuestro, el WhatsApp de nuestro amigo Exe Barbería Que está con esta promoción y este servicio Un servicio total, un servicio de primera calidad Con este servicio a domicilio Arroba Exe Barbería Es parte del sano y salvo De www.radiotach.cl Max Prieto También queremos saludar a Plasma Experimental También vamos a dejar invitada a la banda Austral A Plasma Experimental José Victorino A Paso del Metro Universidad Católica Venga porque aquí pueden encontrar la guayabera Que más le guste Venga a Plasma Experimental José Victorino A Plasma Experimental A Plasma Experimental Despachos envíos A todo el país Así que venga a Plasma Y experimente con nosotros Saludamos a Plasma Experimental Yo veo a Australes con Plasma Experimental Sí, imagínese a Australes con guayaberas de Australes ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Australes con guayaberas de Plasma? Sí, yo los veo Invitados a Plasma Experimental José Victorino A Tarra 290 Plasma Experimental Y por último Tenemos a Elephant Color www.elephantcolor.cl Quien innova Y quien se pone con la tremenda producción de tu evento Si quieres celebrar un matrimonio Si quieres celebrar un bautizo Una despedida de soltero Una despedida de soltera A los amigos de Australes Que se van a México Si quieres celebrar esta despedida www.elephantcolor.cl Porque tienen la máscara Tienen Beetlejuice Los piratas del Caribe La casa de papel Tienen hasta los zombies Corriendo en su celebración Si usted quiere cambiar Si usted quiere También marcar la diferencia En su celebración La solución es bastante simple www.elephantcolor.cl Es quien se pone con este 10% de descuento En la celebración Si dices que vienes de parte del Sano y Salvo Así que a esta hora de la tarde Te dejamos invitados A que puedas conocer www.elephantcolor.cl Y estamos en vivo Mire usted ya no me ve Pero yo si quiere me corro Mire yo Ahora me veo Porque usted dice ¿Qué hace esta persona acá? Esta persona Víctor Araneda Que es vocalista De la banda Australes Nos va a cantar En vivo y en directo Si usted lo está Escuchando bien En vivo y en directo Max Prieto si usted quiere Me baja la música en cero Para que podamos presentar A este tremendo artista De esta tremenda banda Que hoy Emprenden rumbo a México Lo dejamos con Australes Esto que es Ritual Lo dejamos con Australes ¡Uhh! ¡Uhh! Después lo tienes, espelos rotos, me corto de pocos, aún no sigo aquí. Donde ya has estado, tiene más sagrado, se me hace cárcel hasta la raíz. Solo tembló para ser, igual a ti. ¡Ve! 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 Camino solo, nado algo, y me pregunto si sigues igual. De repente pienso, si la luna piensa, sigue tan intensa como yo. ¡Ve! 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 Ya no soy parte de la luz de tu alma, para usarte, soy mi tiempo tú mismo. ¡Ve! 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 Es que mis manos se desdibujan de tus manos para encontrar. Oh! Que contradice todo mi cerebro. Que todo al final con el tiempo voy. Hoy me tendrá. Saca esto Saca esto de mí Saca esto de mí La canción se llama Esto fue así en la voz Víctor Araneda de Banda Australes Queremos el camino que no será más fácil para vivir nuestros sueños El amor no es que aflore al instante Si es que aún no lo entiendes Nuestros abrazos son los escudos que nos llevan el sol y la luna otra vez Es que aún no lo entiendes No lo entiendes Hoy extraño el corazón Todo el fin vuelve a suceder Nada puedo comprender que si te vas ya no estás tan lejos Y fue así volviste al lugar en donde tampoco puedo volar Y fue así volviste al lugar en donde tampoco puedo volar Y fue así volviste al lugar en donde tampoco puedo volar Y fue así volviste al lugar Y fue así volviste al lugar en donde tú no estás tan lejos Y fue así volviste al lugar en donde tampoco puedo volar Es que esto fue así, volviste al lugar en donde tampoco puedo volar Es que esto fue así, volviste al lugar Oye, pero fuerte el aplauso, Víctor Araneda en vivo y en directo cantando para Radio Tachen, el sano y salvo Estos son las bandas australes, Max Prieto se acaba de ganar en Levanta Egos Vamos a irnos al Instagram, mire, ahí usted puede empezar a seguir a nuestros chiquillos, a nuestros amigos de Australes Banda en Instagram Arroba Australes Banda, usted puede encontrar ahí todo el material digital, fotos Bien, ahí está el afiche que ellos tenían, promocionando la entrevista de hoy acá en RadioTach.cl Está bonito Oye, ¿qué le pareció la música primero, Max Prieto? Muy bien, muy bien, yo creo que ya vamos a tener que implementar un micrófono de stand Sí Un mix stand y un micrófono para poder amplificar este arte que hacen los chiquillos No, pero los chiquillos, qué pena no ver a Australes en su máxima expresión No digo porque tú lo hayas hecho mal, lo hiciste perfecto, pero debe ser O sea, si lo hiciste perfecto con banda, debe ser, pero una experiencia Sí, los chicos son maravillosos Para que mandarnos un saludito de México Sí, eso le vamos a dejar al tiro amarrado a nuestro amigo, Víctor, que cuando ande en México Usted nos pueda mandar un saludito desde allá para que nosotros podamos mostrarlo acá Y podamos mostrarle a la gente lo bonito que están haciendo en México Usted puede empezar a apoyar esta banda Su Instagram es australesbanda, así de fácil Siga, vaya a los conciertos, pague la entrada, por favor Por favor, por favor De verdad, tenemos que cambiar esa cultura No pida que le regalen la entrada, usted pague la A veces son tres lucas, a veces la entrada vale una lucas No cuesta nada pagar la entrada, ¿cierto? No, o sea, bueno, la gente que igual nos ve trabaja Sí Entonces, bueno Oye, pero mira, el más contento acá es Pablo Pablo Galleguillos Mira, tú Porque a él le pidieron, él pidió desde el principio, desde el minuto uno La canción Ritual y fue la primera Así que esperemos que haya sido de su agrado la canción a Pablo Dedicada especialmente para ti, Pablo Galleguillos Estamos en vivo y en directo en el Sano y Salvo Max Prieto Y quería contarle a nuestro amigo Víctor Ajá, ya Que en este momento Eh, mire No, el tiempo No, está despedido, fuera Fuera de acá Porque usted, amigo Víctor, usted no lo diga, por favor Usted se va a ir a México, no lo diga ya Tan bien que íbamos Tan bien que íbamos Esta canción no es del tiempo No, no es del tiempo No, pues esta canción Es que es la infancia, vos Este Iván Torres la cagó esta canción Pero lo vamos a decir el tiempo igual Para que no pierda la costumbre Para este 6 de mayo En Santiago En Santiago Se sienten 21 grados ¿Qué le parece? Está bueno Está bueno Va a ser calorcito Pero mire, eso no es nada, amigo Víctor Porque nosotros acá en el Sano y Salvo Así como nos preocupamos de la música También nos preocupamos del momento cultural Y de rememorar lo que pasó hoy Pero hace muchos años atrás En un ya conocido FM Tenemos hasta Voz en Off Este programa es paupérrimo Pero tenemos Voz en Off No, pero es que la Pato Friends tiene cámara ahora Es muy sexy Pato Friends Es que es 2019 Este es el Pato Friends Millennial Miren, muestra el Pato Friends Millennial Así de bonito el Pato Friends Millennial Miren Pato Friends Millennial Miren, miren, soy harto encachado Te dejó hasta los pelos No, miren Le creció hasta pelo Lo dejaron ahí guardado En una panty Ahora te viene, acepta Dreadlocks Sí, celebra Sí, acepta de todo Pero con esta música Nosotros todos los días acá Hacemos un efemérides ¿Y sabe cuál es el efemérides? Vamos, vamos, vamos Un día como hoy 6 de mayo Pero del año 1937 ¿Sabe usted? No, todavía no nacía Todavía no nacía Andábamos en Bolivia Claro Andábamos en Coquimbo En Marruecos Claro Algunos en Marruecos Rebotando Miren Esta música es de sus presos Porque un día 6 de mayo Del año 1937 El dirigible Más grande Del mundo Jamás construido El Heisenberg Estallaba Un 6 de mayo De 1937 En Nueva Jersey Estados Unidos Provocando la muerte De 35 personas No, pero como con fanfare No, no, no Pero verdad, vale No importa Con fanfare Entre pasajeros Y tripulantes No vamos a recordar la muerte Vamos a recordar Que un día 6 de mayo Se hizo cagar Se hizo cagar En Heisenberg Heisenberg Fuente el aplauso El FB Vives Aplauso Oye Te quiero llevar Un momento a la reflexión Ok ¿Usted no sabía Que el hombre De la serie ¿Cómo se llama la serie? Heisenberg Heisenberg La serie ¿Sí? Breaking Bad Breaking Bad Ah, Breaking Bad Es la referencia Del hombre Heisenberg Por si no lo sabía Este tipo de dirigible Conocido popularmente Como el Zeppelin ¿Se acuerda? Que le dije que tenía que ver Con Abril El Zeppelin Ah Ahora no lo conoce Fue desarrollado Por los alemanes En el siglo XIX A diferencia De las aeronaves francesas Los dirigibles Alemanes Tenían Un marco De vigas metálicas Que protegían Su interior Uno de los dirigibles Más famosos Precursor del Que hablamos De este Zeppelin Conocido El primero En brindar Un servicio Aéreo Trasatlántico El primer vuelo De Hindenburg Se realizó El 4 de marzo De 1936 Poco más de un año Después El dirigible Despegó A Frankfurt Alemania Con destino A la base aérea De Lathburg Nueva Jersey Mire ahí está Mire ese Max Prieto Muy bueno ¿Ve? Imagínese Prender eso Mire Max Prieto Tremendo Tremendo Imagínese No Parece como Esas películas De Godzilla Japonesas Va a aparecer Godzilla por ahí ¿Cómo se llama? Lo va a agarrar Con la mano Oiga pero mire Eso Hubo un accidente Y se quemó SL de Zeppelin ¿Qué le parece Víctor? La reflexión de Víctor En los micrófonos De San Isar Terrible Bastante terrible Terrible Pero bueno Ahora usted Cuando se vaya En la micro O cuando vaya En el avión A México Le va a poder contar A su amigo pasajero Lo que pasó Mire Ahí que no No hay brígido El experimento Ni invitaron Ni invitaron Experimento Mira Las imágenes Son producción Y gestión De Max Prieto Estamos graficando Estamos mostrando Cómo fue Ese trágico accidente En este efeméride Es un poco Distinto Estamos en el efeméride Del sano y salvo Junto a Víctor Araneda Que justo me enfocan ahí Claro Vocalista Vocalista De la banda Australes Que me parten Rumbo a México A México Cuando quedan Cinco minutos Amigo Víctor Quiero pedirle Que nos cuente Lo último Que se viene Lo próximo Para Australes Fuera de México Cuéntanos Bueno Igual aprovechando Voy a comentar Que tenemos seis fechas allá A la vuelta Nos bajamos de la Biong Y nos vamos a Viña Vamos a estar en el Café Jornal Jornal Vamos a estar con La banda Naples Y Flu Fuglar Y después de eso Vamos a hacer la bienvenida Vamos a hacer un show En la sala SCD El 6 de junio 6 de junio En la sala SCD Bella Vista 6 de junio Vamos a estar ahí Tocando La bienvenida Y de ahí nos vamos a parar Hasta como En octubre Por ahí Si Se vienen como siete fechas Algún El sueño más cercano Que tenga No Víctor Que tenga La banda Australes Creo que la estamos cumpliendo Si Que el viajar Si No sabes que también Ha sido como Muy a corto plazo Las cosas que Nos hemos estado proponiendo Para que salgan en realidad Para no frustrarnos En el camino Se aprende Mire le quiero contar algo Acabamos de darle el formato A lo que queríamos Max Preto ¿Usted sabe quién es Max Preto? Max Preto es el dueño Todo esto No Si es el dueño Si a él no le gusta Él aprieta un botón Y aquí abajo hay cocodrilos Pero si le gusta Él le regala a usted Los 60 segundos de confianza En estos 60 segundos de confianza Usted puede decir lo que quiera Puede hablar lo que quiera Puede opinar Puede invitar a la gente A que los vaya a ver Que los siga en sus redes sociales Puede hacer lo que usted quiera Hacer alguna crítica constructiva O sea No viene preparado ¿No viene preparado? No viene preparado Pero escucha ¿Ya me lo puede regalar a mí? Por supuesto Ya me lo va a regalar a mí Max Preto Si quiere me pone la musiquita Si tiene por ahí Yo te pollo Sí Porque acá en el sano y salvo Es todo musical Muy bien Música de 60 segundos De confianza Bueno Los 60 segundos de confianza Son para el conductor En esta ocasión Ya que nuestro amigo Víctor No venía tan preparado Pero vamos a hacerle La mención honrosa A esta banda australes Banda chilena de pop indie Que está pronto y preparando Sus maletas para irse a México Cuando ellos vuelvan Van a estar en Viña del Mar Así que usted puede ir A todas las presentaciones Ingrese a Arroba Australes Banda en Instagram Y va a conocer Todas las novedades Y pormenores de esta banda chilena Y todo lo que usted quiera Así que los dejamos invitados A que pueda visitar La banda australes Tiempo Me lo corté Tiempo Gracias pues Mire cuando son las 3 con 58 ¿Cuánto nos queda Max Prieto? Si usted me puede decir con el dedito ¿Cuánto nos queda Max Prieto? Quedan 3 minutos Mire 3 minutos 3 minutos Estos 3 minutos Se los voy a contar a la gente Que en marzo del 2018 Se dio el puntapié inicial Para el lanzamiento A la mitad del norte El disco que está hablando Nuestro amigo Disco que contiene 14 tracks cargados De emotividad Y paisajes melancólicos Y sonoros Destacando su quinto Y último single Mover En la actualidad La banda se encuentra En la promoción del disco En vivo Preparando shows Por Santiago Y regiones Como también Si usted también es de región Y quiere que esta banda Vaya para allá En las redes sociales Invítenos por favor En las redes sociales Ahí Oye tengo un bar en Conce Allá va a estar la banda Si Queremos viajar a Conce Este año En el segundo semestre Y conozca toda la música De nuestros amigos Los videoclips En su canal oficial En Youtube Esclavo cálido Salir corriendo Todo abril Y mover Es el último disco El último tema El último tema Está lanzado el 2018 También tenemos Y puede encontrar En la página web De nuestros amigos La descarga En portal disc De su disco Y también En Spotify Y si usted va a viajar También puede ir En la música Ahí en Spotify ¿Le cuento algo? El perfil de Spotify Y su música Va a ser parte Del Sano y Salvo Y ahora cuando queramos Va a escuchar Por favor Gracias 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 Tanto les costaba Gracias Estamos en vivo En directo Con Víctor Araneda Vocalista Y voz principal De banda Australis Que está despidiéndose ya Porque se va a México Lo último Para despedirnos Víctor No, quiero agradecerles A todos ustedes Por la buena onda El espacio Me siento como en ese cupé Como había dicho al principio Que el alto se pegó a la falla Claro Está despedido Quiero agradecer a los Poncho Producciones Porque hicieron esto posible Y a mis compañeros de banda Que nos vemos hoy día En la noche Que nos están viendo Ahora en Instagram En el live Bueno, a los controles ¿Qué son las maletas? No, no, no Sí Yo ayer tenía las maletas listas No se le vaya a ocurrir Echar algo que no se debe No, ¿qué? Ah, no No, algo cortopulsante Alcohol Y esas cosas Unas hojitas Con el Aeropuerto México Es verdad que es jodido No, no No, si vamos Ojalá los disquitos Con facturas Para que diga que son de usted Ándate No, pero ojalá Ojalá Ándate Son cosas que Buen punto Son tics Que me metieron miedo a mí Pero al final no pasó nada Ah, ya, ok Voy a ir el metiendo miedo Voy a ir metiendo miedo Ojo con la Claro Sí, vos No Mira que ya nos han metido Pero de todo De todo De todo Pero no importa Mucha buena suerte para ustedes Éxito en todo Buen augurio Muchas gracias Si se van afuera Es porque su música Es para escucharse afuera De aquí del Sano y Salvo Radio Touch Les deseamos todo el éxito Toda la energía Y la buena vibra Para que estos chiquillos Que se están dedicando A lo que más les gusta Les vaya terrible Bien Víctor Araneda No es hijo de No es hermano De Rafael Araneda No, no es hermano De Rafael Araneda Él es Araneda Por sí solo Sí, claro Víctor Araneda Vocalista también Y guitarra principal De esta banda Australis Max Prieto Hágame si le gustó O no le gustó Sí Le gustó La banda Se siguen Muertos de hambre Los cocodrilos Donde hay que traer Una banda mala Para que diga Que más El último Que comieron Fue por ahí Por el marzo Del año pasado Así que deben estar Bastante hambrientos Hace dos semanas Unos Nos vemos mañana De tres a cuatro De la tarde Por www.radiotax.cl Esto fue El San Luis Salvo Junto a Víctor Araneda De la banda Australis Nos vemos mañana Hasta la próxima Chau chavilla Chau chau